Hoy es un día único porque no siempre hemos podido tener la oportunidad de gozar de un día para nosotros. Como frikis o otakus que somos, nos llena de orgullo tener un día específicamente para nosotros y que podamos mostrarle a todo el mundo todo aquello que nos gusta y que nos llena de verdad y transmitírselo a más personas. Esto no tiene precio. Ser friki para mí es ser diferente. Diferente. Único. Especial. Interesante. Diferente. Joder, me la has quitado tú. Diferente. Orgullosa. Qué único. Ser diferente. Distintos. Para mí ser friki es ser alguien especial, original, diferente y que no le da miedo gritarlo a los cuatro vientos, como estamos haciendo aquí. Yo soy Aureli del Pozo, organizador del Orgullo Friki de Barcelona. Hoy celebramos el décimo aniversario de Orgullo Friki. Y bueno, aquí en Barcelona llevamos celebrándolo desde el año 2010 y venimos a reivindicar un poco la figura del friki, la figura de alguien que nos sigue las normas establecidas por la sociedad, de la gente que le gustan los videojuegos, disfrazarse, el manga, el anime, las películas, ciencia ficción, todo eso un poco. Y ya es hora, friki, de recordar nuestros derechos y deberes. Por ejemplo, derecho a ser más friki que el otro, porque la competencia sana nos define. Hicimos el manifiesto, lo hice yo de mi puño y letra, pensando sobre todo en las reivindicaciones, en nosotros, en nuestro décimo aniversario y en nuestros derechos y deberes frikis, que están contenidos en un libro de derecho a ser friki, que lo escribió el señor Huevo allí, uno de los organizadores de Madrid. Y yo pensé que darle un toque gracioso hablando de esos derechos quedaría bien. Y aparte de eso, recalcar lo que ha pasado en estos diez años, los cambios y que ahora ya está otra vez Star Wars en pantalla, que hay una nueva serie de Dragon Ball, que la trilogía del hobby se ha cerrado, todas las cosas friki que han pasado. Y recalcar eso, que somos gente sana y sin ganas de hacer daño a nadie. Yo creo que eso era la idea del manifiesto y arengar un poco a los nuestros para seguir viniendo y decir eso, que el año que viene esperamos seguir mejorando y tener más afluencia de público. Ya despidiéndonos, dicho esto, a disfrutar de la fiesta. Ahora, a las doce, nos hacemos ya la foto friki, cinco minutos, la foto oficial, y a la una nos vemos aquí para irnos rumbo a Ciutadilla. ¡Lepe, lepe, 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 lepe! ¡Hola, frikis! El año que viene más y mejor, estamos liando esparsa. Evento mundial. Orgullo, friki. Diez putos años. Y los que nos quedan a dominar el mundo. No olvidéis. ¡Que somos frikis! ¡Orgullo! ¡Frikis! ¡Que vamos a dominar el mundo! El tema de las tiendas aquí en Barcelona es genial porque tenemos el llamado Triángulo Friki y tenemos Norma, tenemos Freaks, tenemos Gigamesh y bueno pues personalmente creo que están concentradas porque para nosotros los frikis que no nos movemos mucho nos va genial tenerlo todo cerquita y nos une mucho lo de ir de tiendas porque claro somos un colectivo muy exhibicionista en el sentido de que nos gusta mucho ¡Oh tengo esta figurita! ¡Oh tengo esta colección! ¡Oh tengo esto! y muy competitivo y nos dicen ¡Oh yo soy más frikis que tú! ¡Oh tal! Entonces nos une mucho eso ¡Oh mira esto! Y claro y quieras o no, no abundan mucho estas tiendas en otros lados y estar ahí pues te sientes como en familia y además Norma tiene una parte muy otaku, muy japonesa y luego otra parte más de películas y cómics americano Freaks tiene más de todo de películas extranjeras y sin subtítulos diferentes y Gigamesh tiene más libros de ciencia ficción y cada tienda tiene particularidades que te hace que vayas más a una o a otra ¿no? Pero yo creo que lo importante es eso, es sentirte como en familia y un poco eso, el exhibicionismo decir yo tengo esta figura ¿no? yo la he conseguido tal, mira, mira lo que voy a poner en la estantería es eso un poco lo que nos define bando en Pantala, tú... Ven yo te quiero más perspectiva ademas ahora si te quiero más tienes derecha a mi vivo Tienes un tipo de glass es un tipo de para dónde ichico astically Voy a capturar al Pikachu. ¡Pikachu! Esto es muy divertido. Y los que nos hemos ido de tiendas, pues después alrededor de la una, hemos llegado otra vez al punto de encuentro, a Arco, y también pues hemos hecho un pequeño recorrido hasta la Ciutadella, y aquí en la Ciutadella donde estamos pues hemos hecho el Fiki Picnic, y ahora ya estamos pues en el ambiente distendido, está Dimitri haciendo soft combat también, actividades de soft combat, y aquí estaremos pues supongo hasta alrededor de las seis o así, ya pues acabaremos el día del orgullo friki. Mira, hemos quedado para juntarnos este día a hacer frikadas, reírnos un rato, comer, encontrarnos gente que a lo mejor hace un poco que no ves porque, trabajo, estudios o lo que sea, y decir, os veo un día más que es en plan, es como la Navidad friki, ¿sabes? Nos juntamos todos, comemos juntos, jugamos juntos, y pasamos el día. O sea, esto cada vez te está haciendo un maseco. Gustará a la gente, somos diferentes, pero gusta a la gente, o sea, no se está haciendo nada malo, o sea, es un día importante, hay quien tiene el día gay y tal, es algo diferente. Yo soy Zadok, presidente de la Asociación Cultural Conquest, nos dedicamos al soft combat, al rol, rol en vivo, todo tipo de ocio alternativo. Steve Jagger, Airsoft, y bueno, aquí lo que hemos dicho es, mira, venimos, nos traemos a nuestros luchadores de soft, nos traemos un montón de armas de sobra, y a los que no han probado nunca el soft combat, lo han visto, pero no se atreven a decir, toma un arma, lucha con nosotros, te enseñamos. Aquí están, prácticamente todos los que hay aquí son novatos, y estamos aquí los veteranos un poco enseñándoles, y bueno, hemos pensado, si a mí lo que me gusta de soft combat, y hay mucha gente que a lo mejor le gustan los combates en anime, le gusta desahogarse de una manera que no le gusta el fútbol, no le gusta esto, y dices, bueno, pues vamos a pelearnos con armas que son de espuma, que no te haces daño, te quedas muy relajado, y oye, también es hacer deporte, que a ver, no vamos a vender este estereotipo del friki gordo en el ordenador, se puede estar en forma y se puede hacer deporte y seguir siendo un frikazo, o sea, no hay problema por eso. Empezó como taller de material customizable y personalizable, pero digamos que las circunstancias sociales nos han hecho mutar más a organización de eventos, e incluso a participación en colaboraciones con otros grupos más grandes, o incluso hacer tema de acting o tema de performance, pero bueno, digamos que el objetivo principal es sobre todo pasárselo bien. Y para mí este día es como poder reivindicarme, poder decir, no, 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 soy friki, soy uno más, y también tengo sentimientos, tengo los mismos derechos que tú, que tú y que tú. Que la gente pues no lo vea como algo tan 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 raro, sino que vea que somos gente pacífica de bien, que no somos los típicos que estamos encerrados en casa con los videojuegos, no salimos, o que hay algunos que piensan eso, que somos casi psicópatas, ¿no? Y así ven que somos buena peña y simplemente tenemos unos gustos especiales y los reivindicamos como tal. El orgullo friki es... ¡PASIÓN!